Hola, 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 con una mano sola Hola, 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 con la otra mano sola Hola, 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 con las dos manos junticas Tírame otra ahorita y mueve la colita Paribas, paribas, moviendo la cintura Paribas, paribas, con tremenda sabrosura Paribas, paribas, moviendo la cintura Paribas, paribas, con tremenda sabrosura Hola, hola, hola. Hola, hola, hola.